bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir muy buenos días bienvenidos a la segunda parte del tutorial de matemáticas 2 antes de iniciar lo que viene siendo con el tema es muy importante hacer un reportatorio con relación a lo que es polígonos para ello necesitamos primero definir qué es un polígono recuerden que un polígono son figuras geométricas planas que están conformados a partir de una figura de 3 a más lados para ello voy a mostrarles dos ejemplos iniciamos con el primer ejemplo tenemos un triángulo como les acabo de mencionar dice que es una figura plana que está conformado a partir de una figura de 3 lados hay otro punto importante aquí sabemos que hay 3 tipos de triángulos isósceles, equilátero y escalero para ello necesitamos utilizar lo que viene siendo el triángulo equilátero ¿por qué? porque tiene sus 3 lados iguales su nombre es el polígono sabemos de antemano que hay 2 tipos polígono regular y polígono irregular en este caso trabajaremos únicamente con el polígono regular son figuras que tienen todos sus lados iguales para poder desarrollarlo es muy necesario que en tu cuaderno hagas la anotación de los puntos que aparecen acá en el pizarrón y poder llenar lo que es una tabla aquí aparece por ejemplo que tenemos que aplicar lados tenemos que buscar cuantos triángulos se forman en este triángulo tenemos que buscar cuantas diagonales tienen desde un solo punto del vértice de este triángulo y por último vamos a buscar cuantos suman los ángulos interiores de esta figura empezamos con el primero dice lados si ustedes recuerdan en los temas anteriores estuvimos manejando muchísimo la palabra lado y cara pero cara lo estuvimos aplicando mucho lo que es en volumen aquí para poder realizar las operaciones y poder buscar lo que nos está señalando el triángulo diagonal en interiores necesitamos saber con qué letra se está abreviando lo que es el número de lados 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 se representa por medio de la letra en triángulos para poder buscarlo necesitamos utilizar esta forma que es triángulo es igual al número de lados menos dos este dos es constante no lo vamos a modificar lo vamos a utilizar hasta el final del procedimiento diagonales diagonal es igual al número de lados menos tres suma de ángulos interiores 180 multiplicado por el resultado que me está dando del número de triángulos una vez ya conociendo las fórmulas correspondientes para poder buscar triángulos para poder buscar triángulos diagonal e interiores de esta figura que es un triángulo hacemos lo siguiente me dice n número de lados si ustedes observan es un triángulo ¿cuántos lados tiene un triángulo? ¿cuántos lados tiene un triángulo? ¿cuántos lados tiene un triángulo? dos tres por lo tanto n número de lados es tres aparece la siguiente manera por lo tanto número de lados tres dice triángulo triángulo es igual al número de lados menos dos triángulo es igual a n que significa número de lados por lo tanto n ¿cuánto equivale? tres como vale tres lo que vamos a hacer es sustituirlo es decir cambiar la letra n por lo que equivale como viene siendo tres lo que hacemos es agarrar este tres y ponerlo en su lugar de la letra n luego dice menos dos está dado a entender que a este número tres que es el número de lados le vamos a restarle dos y ya tenemos lo que viene siendo los valores correspondientes vuelvo a repetir triángulo es igual al número de lados en este caso es tres y ya está menos dos y ahora lo que hacemos es la operación triángulo es igual a tres le resto dos dos nos quedan uno y ya tenemos el primer resultado de cuantos triángulos se pueden formar en esta figura ahora pasamos con diagonales diagonal es igual a n menos tres recuerden que n significa número de lados ¿cuánto dijimos que vale? tres volvemos a hacer el mismo procedimiento n lo voy a sustituir por lo que equivale que en este caso sigue siendo el tres tres entonces quedaría de la siguiente manera diagonal es igual a n que equivale a tres menos tres y hacemos la operación diagonal es igual a tres le resto tres nos está quedando cero nos hace falta nos hace falta buscar cuánto suman sus tres ángulos interiores de esta figura nos dice suma es igual a ciento ochenta n menos dos hacemos lo siguiente suma es igual a ciento ochenta multiplicado multiplicado ciento ochenta multiplicado por lo que equivale n menos dos y si nosotros retrocedemos observamos que n menos dos nos está dando uno quedaría de la siguiente manera suma es igual a ciento ochenta por n menos dos que equivale a uno entonces escribimos uno uno y ya para finalizar y ya para finalizar hacemos la operación suma es igual a ciento ochenta por uno nos da ciento ochenta entonces podemos concluir que un triángulo tiene tres dados está conformado de un triángulo uno tiene cero diagonales hablando desde un solo vértice y por último tenemos que la suma de sus tres ángulos interiores nos está dando ciento ochenta y recuerden entonces que polígono significa figuras geométricas planas que parten a partir de una figura de tres lados y con esto concluimos lo que viene siendo el tema de polígonos continuamos con lo siguiente buenos días chicos continuamos con el ejemplo de nuestro compañero ahora vamos a ver polígonos regulares y vamos a tomar el ejemplo de un cuadrado cuantos lados tiene el cuadrado tenemos que tiene cuatro lados para capturar el número de triángulos ya tenemos la fórmula que es t es igual a n menos dos ¿cuál es el número de lados que tenemos? en este caso es cuatro tenemos que t va a ser igual a cuatro un cuadrado que es el número de lados menos con la fórmula que nos marca dos ¿ok? ¿cuál sería el resultado de esta operación? sería cuatro menos dos ¿qué resultado vamos a obtener? mi número de triángulos que puedo formar a partir de este polígono regular de cuatro lados es dos ¿ok? continuamos ahora para calcular el número de diagonales que podemos obtener a partir de un cuadrado nuestra fórmula es d es igual a n que es nuestro número de lados menos tres en este caso nuestra fórmula ponemos d va a ser igual a n otra vez nuestro número de lados que es cuatro menos por fórmula que nos marca tres ¿ok? realizando la operación tenemos que cuatro menos tres vamos a obtener un resultado de uno esto quiere decir que para el cuadrado el número de diagonales que puedo obtener va a ser uno por último tenemos la suma de los ángulos interiores del cuadrado ¿cómo lo vamos a obtener? tenemos que la suma va a ser igual a ciento ochenta de la por el resultado de n menos dos tenemos que la suma va a ser igual a ciento ochenta ciento ochenta y ya tenemos el resultado de n menos dos que en este caso es dos ¿cuál va a ser el resultado de esto? vamos a obtener que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a trescientos sesenta grados quiere decir que este polígono siempre va a ser la suma de sus cuatro ángulos interiores tiene que ser igual a trescientos sesenta grados espero que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial gracias chicos por estar aquí muy buenos días chicos continuando con este video tutorial vamos a hablar acerca de áreas y perímetros de polígonos recuerda que el área es la superficie que ocupa un polígono en este caso vamos a hablar del área de un triángulo recuerda que un triángulo es una figura de tres lados puede ser un triángulo rectángulo dependiendo de la medida de sus ángulos o las otras clasificaciones que ya sabemos que son isósceles y el átero ok tenemos que este triángulo tiene como base cinco x a la diez como altura tiene dos x a la diez y tenemos que este lado que vendría siendo la hipotenusa que tu veras más adelante mide diez x a la diez vamos a encontrar ahora el área de este triángulo aplicando las propiedades de potencias porque es indispensable que también lo repases recordemos entonces que el área es la multiplicación de la base por la altura figura siempre dividida entre dos tenemos entonces para este ejemplo que área va a ser igual a la base que observa que lo único que estoy haciendo es sustituir base x a la diez y aquí tengo cinco x a la diez por la altura dos x a la diez y es dos x a la diez recuerda que no se utiliza el signo de la multiplicación porque en este caso lo podríamos confundir con la x es por eso que utilizamos paréntesis que también nos indican una multiplicación y siguiendo nuestra fórmula tenemos entonces la multiplicación de todo esto al final siempre se tiene que dividir entre dos realizando nuestras operaciones tenemos entonces que área va a ser igual a cinco por dos diez x diez y x diez recordando las leyes de los exponentes cuando estamos multiplicando la misma base lo único que hacemos es sumar esos exponentes entonces tenemos que diez más diez nos da veinte por lo tanto aquí tenemos como resultado diez x a la veinte que se va a dividir entre dos siguiendo nuestra fórmula esto nos dará al final como resultado cinco x a la veinte porque diez entre doce es cinco y como aquí abajo no tenemos ninguna otra literal entonces la colocamos tal como se encuentra ahí muy bien chicos continuando con el tema encontraremos ahora el perímetro de nuestra figura observa que estamos utilizando la misma e incluso las mismas expresiones para representar cada uno de los lados antes de comenzar es necesario que tú recuerdes que el perímetro es la suma de todos los lados de tu figura en este caso como es un triángulo tenemos que sumar los tres lados veremos entonces que la fórmula vale el perímetro en este caso es la suma de a más b más c donde a, b y c están representando las medidas de los lados de nuestro cuerpo vamos a tener entonces sustituyendo esta fórmula que el perímetro va a ser igual a 5x a la 10 observa que es nuestra base que sería el valor de a más la suma de 2x a la 10 observa que aquí está 2x a la 10 y en este caso está representando la altura de nuestro triángulo el valor de b más 10x a la 10 que representa el lado faltante de nuestro triángulo realizando la suma vamos a obtener el perímetro de nuestra figura pero es importante que tú recuerdes que aquí los exponentes no se van a sumar ¿por qué? porque no existe una multiplicación lo único que estamos realizando es una simplificación de términos semejantes se le llaman semejantes recuerda porque tienen la misma literal y el mismo exponente y cuando estamos trabajando una reducción lo único que hacemos es sumar nuestros coeficientes que en este caso son 5 más 2 que nos da 7 y 7 más 10 nos da 17 y mantenemos la misma parte literal x a la 10 x a la 10 x a la 10 se encuentran en nuestra respuesta por lo tanto el perímetro de esta figura sería 17x a la 10 retomando retomando un segundo ejemplo de aplicación de áreas y perímetros en cuanto a polígonos regulares vamos a llevar a cabo el ejemplo del cuadrado en el cual vamos a calcular tanto el perímetro como el área de la misma ok retomando que para el cálculo del área de esta figura tenemos la fórmula lado por lado ok si sustituimos esta fórmula y obtenemos lo que viene siendo el lado tenemos que como esta figura con la misma cantidad de este lado y la misma medida obtenemos lo siguiente 5x a la 10 por 5x a la 10 que es en si la sustitución de la fórmula realizando la operación tenemos que 5 por 5 son 25 y x 10 por x 10 ok tenemos un total de x a la 10 este es en el caso del área en el caso del perímetro vamos a utilizar la suma de los lados que en este caso sería 5x a la 10 más 5x a la 10 más 5x a la 10 más 5x a la 10 5x a la 10 si realizamos la operación tenemos lo siguiente 5 más 5 10 más 5 15 más 5 20 sumamos en sí las literales que es la misma y tenemos como resultado que el perímetro es igual a 20x a la 10 no olvides que es fundamental que envies todas las actividades que te hemos dejado durante este tiempo al siguiente correo electrónico y no menos que la